Música 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 ¡BRAVÓ! ¡BRAVÓ! ¡ Swan expression, Jack Bast ¡BRAVÓ! ¡nica de autoridad! ¡ dagar tanto en bloqueos ro slot en weeks de coloco Sacó, salitre del martirio, sus raíces confiaron sangre Y extrajó, lágrimas del suelo, las robó por sus lanares Las evadío en su ángel frío Quiero flores y mis lunes, a veces Las endeará, odrasse siirá loob, susmálamad Vom omblan öödas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!